¡Han llegado la nueva bebida cola! ¡Es joven! ¡Es libre! ¡Es... ¡FRIE! ¡Ha llegado tu tiempo! ¡Llegó el momento de free! ¡Es el sabor que esperabas! ¡Porque nació para ti ahora! ¡FRIE! ¡Refúzcate ahora sí! ¡Siéntete free! ¡Libre como tú! ¡FRIE! ¡Porque ha llegado tu tiempo! ¡Es el momento de free! ¡Ahora free! ¡Friere! ¡Sofres que me ha pasado! ¡Ahora free! ¡Libre como tú! ¡Ahora tú! ¡Ahora free! Martí ¡Friere! ¡Friere! ¡Friere!